Con sin igual amor Cristo me ama, su dulce paz en mi alma derrama, y por salvarme su vida Dios, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, cuan pura es su amistad, por las edades durarán, y por la eternidad. Ya pertenezco a Cristo, cuan pura es su amistad, por las edades durarán, y por la eternidad. Mi corazón palpita de gozo, Cristo es de Dios el don más precioso, cuan pura es su amistad, ya pertenezco a Cristo, cuan pura es su amistad, cuan pura es su amistad, y por la eternidad. Y por la eternidad. Amén. 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 Amén.